hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy después de varios días vuelvo y subo contenido acá en la plataforma de youtube y para el día de hoy les traigo el pronóstico para el lunes 4 de enero del 2021 y comenzamos con este partido de la serie b de italia entre regliana y pescara donde vamos a ir por la línea de tarjetas vamos a ir por la línea más 3.5 tarjetas es decir que deben haber como mínimo cuatro amonestaciones para ganar la apuesta continuamos con este partido de la segunda división de holanda entre john azeta y roda jc donde también vamos a ir por la línea de tarjetas vamos a ir por la apuesta menos 4.5 tarjetas seguimos con este encuentro de la primera división de portugal entre gil vicente y belenenses donde vamos a ir por la línea de goles vamos a ir por menos 3.5 goles como vemos acá en las estadísticas en los últimos siete partidos jugados entre estos dos equipos han anotado menos de dos goles vemos aquí los últimos resultados de cada uno de estos equipos vemos que anotan muy pocos goles así que vamos por la línea menos 3.5 goles continuamos con este partido de la segunda división de españa entre girona y sabadell vamos a ir por la apuesta sin empate a favor del girona vemos que este equipo es octavo en la tabla mientras que sabadell es 20 se encuentra en la zona de descenso vemos aquí los últimos resultados de cada uno de estos equipos vemos que girona viene jugando mucho mejor así que vamos por apuesta sin empate a favor del equipo local continuamos con este partido de la segunda división de irán entre badrán terán y shahin buher vamos a ir por la línea menos 3.5 goles lo que es la primera y segunda división de irán son ligas muy buenas para apostar a que hay pocos goles de esto nos damos cuenta viendo los últimos resultados vemos que hay mucho 0 0 también hay varios 1 0 y vemos que en muy pocas ocasiones los partidos terminan con más de tres goles así que vamos a ir por la apuesta menos 3.5 goles y por último está este partido de la primera división de irán entre sanat naf y naf masheb donde vamos a ir por la misma apuesta menos 3.5 goles vemos acá que en los últimos 6 de 8 partidos jugados por sanat naf han habido menos de 2.5 goles y que en los últimos 9 de 10 partidos jugados por naf masheb anotaron menos de 2.5 goles así que vamos por la apuesta menos 3.5 goles bueno y no olviden si desean hacer parte del canal vip de telegram me escriben por favor al correo apuestas fullgame arroa gmail.com y en este canal vip de telegram nos viene yendo bastante bien allí no solamente los dos pronósticos prepartidos sino que también tenemos varias apuestas en vivo al día por ejemplo el día de hoy tuvimos buenas ganancias con la victoria del bayer munich ya que apostamos a que ganara el bayer cuando iba perdiendo contra el maíz y obtuvimos una cuota muy buena también tuvimos otra ganancia muy buena con una apuesta en vivo en el partido manchester city chelsea el día de hoy y en general nos viene yendo muy bien en el grupo vip bueno y en este 2021 voy a comenzar a ofrecerle servicios personalizados los cuales funcionan de la siguiente manera por ejemplo una persona está haciendo un leto escalera y me pide que le dé 10 pronósticos diarios con una cuota aproximada de 1.25 si al finalizar los 10 días se logra dar todos los pronósticos supongamos que la ganancia es de 100 mil pesos entonces esta persona me da el 25 por ciento de la ganancia es decir 25 mil pesos o por ejemplo una persona no le gustan las apuestas gana local gana visitante sino que prefiero otros mercados como mercado de goles hándicap europeo hándicap asiático o cualquier otro mercado entonces me pide varios pronósticos específicos entonces si esta persona gana la apuesta me da el 25 por ciento de la ganancia total si no la gana no me da ningún dinero y tampoco me deben dar dineros anticipados esto también se puede dar por ejemplo una persona que le guste mucho una liga específica digamos la liga colombiana entonces me pide que le dé una combinada de 4 o 5 partidos yo se la doy si se gana la apuesta me gira el 25 por ciento entonces así funciona más o menos esto de los servicios personalizados si desean un servicio de este tipo me escriben también al correo apuestasfullgame.com escriben en el asunto servicios personalizados o grupo vip de telegram y yo ya les daré toda la información bueno esto vendría siendo todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión